Antes de empezar con el vídeo, aquí arriba a la derecha os está apareciendo una tarjetita con el vídeo que he hecho antes Que en el que os mostraba las nuevas skins de este pase de temporada Todas las skins de este pase de batalla, así que nada, pasaros por este vídeo y ahora continuamos con este Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, en el segundo vídeo de esta nueva temporada 6, pues es que os traigo como conseguir la nueva skin Como conseguir los estilos desbloqueables de la nueva skin Calamidad en Fortnite Battle Royale Básicamente vamos a ver a que nivel podríamos conseguir estos estilos desbloqueables, todos y cada uno de estos estilos Y también vamos a ver todas las novedades que ha introducido Fortnite Y antes de empezar chicos, recordad que en la descripción, en las primeras líneas, tenéis un enlace en el que os podéis hacer miembros del canal y apoyarlo Y también chicos, estamos con un nuevo sorteo de el pase de batalla de Fortnite de la temporada número 6 Así que nada chicos, si vosotros también lo queréis conseguir, lo único que tendréis que hacer sería seguir los pasos que hay en la imagen Y entre otras cosas, pues estaría suscribirse al canal, pegarle un like al vídeo, comentarme algo, seguirme en Instagram, Twitter y demás Simplemente parar la imagen y lo vais cumpliendo Así que nada chicos, vamos ya con el vídeo Vale chicos, como ya sabéis, estos serían los estilos desbloqueables de la skin de Calamidad Aquí tendríamos 3, 4, 5 con 140.000 de XP y 6 con 200.000 de XP Fijaros en el sexto, que es que es una auténtica brutalidad con esos colores rosados Es que va cambiando, como pone aquí, de granjera a Vengador Vale chicos, estamos en una nueva partida de Fortnite y justamente es mi primera partida de la temporada número 6 Ya me estoy fijando en el mapa, aquí hay bastantes cambios, de hecho justamente donde están las runas Fijaros que hay como una especie de vacío, o sea, es mi primera partida chicos Y aquí hay como una especie de tornado o remolino que ya hemos visto en el trailer de esta temporada número 6 Que es como si estuviera flotando esta zona y aparece reflejado en el mapa, de hecho Vamos a ir ahora para allá con nuestra skin Fijaros como se ve eso chicos Es mi primera partida, es normal que esté así de hypeado Pero es que, fijaros como se ve eso Y eso está lógicamente flotando Y abajo pues estarán como, yo que sé, como mini cascadas o remolinos o algo Y también tenemos zonas del mapa Y creo que tenemos, eso es, tenemos un castillo Que es que lo he visto justamente ahora Y el tema del ala delta del dragón Es que de momento hasta que no consiguemos otro aún más tocho Que lo dudo Pues es que lo vamos a llevar Entonces chicos, lo que vamos a hacer ahora O sea, vamos a ver un poquito esta zona del mapa Que es que es muy tocha y de hecho creo que, sí, se puede caer ahí Lo que pasa que yo he sido tan poco listo que no he caído ahí Pero bueno, vamos a intentar matar a alguien Y de hecho, sí, se puede subir, después se puede subir ahí De hecho vamos a subir ahora mismo Y ahora mismo ya no se puede saltar en balsa botín, ¿verdad? No, esto ya, verdad, verdad, verdad Ya no se puede saltar, hay cofres por debajo también Estoy viendo Perfecto, y ahora aquí puedo subir, ¿verdad? Subo para arriba, madre mía, qué pasada Qué pedazo de pasada, chaval Entonces chicos, es que me voy Es que estoy flipando con todo lo nuevo que han metido Que es que vamos a ver en qué nivel se desbloquea la skin de calamidad Los diferentes estilos desbloqueables Y qué pasa cuando consigues ciertos estilos Creo que eran como cinco Pues que consigues una especie de pico especial Tenemos por aquí uno que lo acabamos de matar de dos tiros Literal Y tenemos, muchísima gente está viniendo aquí, ¿eh? A ver, a ver, a ver Que tampoco quiero morir nada más empezar Vale, por aquí tenemos cosas Perfecto, perfecto, perfecto Dos kills, perfecto Pillarle las cosas Esto por aquí, esto por aquí Vale, tengo que subir y curarme Tengo que subir y curarme Madre mía, chicos Pero estáis viendo qué flipada esto Voy a poner esto por aquí Voy a cerrar Ah, que está arriba Ah, que está arriba No se ha comido la trampa Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Porque viene un montón de gente ahora mismo aquí, chicos Madre de Dios A ver Cajas de munición Vale, sí Caja de munición Perfecto, chicos Y ahora cuando, no sé, cuando pueda Os comento este tema de la skin de Calamina Para empezar, chicos, así un poquito Os puedo comentar que el primer estilo desbloqueable Que es que sería común si fuera una chaquetilla Pues lo podríamos conseguir Cuando consiguésemos 20.000 de experiencia Y eso cuánto se traduce al nivel Porque es que a nosotros lo que nos vale es el tema del nivel No la experiencia Nosotros contabilizamos las cosas por nivel Entonces, básicamente Para conseguirlo Tendríamos que estar en el nivel 18 Para conseguir este estilo número 2 Esta fase número 2 Tendríamos que conseguir llegar al nivel 18 Que es que si os fijáis Es bastante avanzado Con... Comparado con lo que empezamos Supongo que por aquí Se podrá bajar, ¿no? Me imagino que no te harás daño de caída Supongo que el mismo remolino que has utilizado para... Para subir, el mismo torbellino Pues se podrá bajar, ¿verdad? Eso es Y por aquí abajo, ¿qué hay? O sea, si tú vas aquí, ¿qué pasa? Vale, 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 vale O sea, no se puede ir ahí Tenemos por aquí el cubo Que rebotas ¡El cubo rebota! Flipo ¡Qué guapada! Este chaval Este chaval que estaba ahí parando a otro Con la minigun Madre mía Si es que esto es una pasada, chicos Es que qué pirada lo que acaba de hacer el cubo aquí en Fortnite Lo que se está comentando Los estilos desbloqueables de la skin de Calamidad Voy a pillar esto Y comento ahora el siguiente estilo En qué nivel lo desbloqueamos y demás Para el siguiente nivel nos harían falta 50.000 de experiencia Y lo que desbloquearíamos sería ya pues un poquito Tengo uno aquí Tengo uno aquí Perfecto Estaba 3 de vida Porque es que literal Le he quitado nada Y es que ha muerto Entonces, chicos Para el nivel 2 Para la fase número 2 De esta skin de Calamidad Pues la verdad es que desbloquearíamos muy poquitas cosas Como estoy viendo por aquí Solo serían unos guantes Si me equivoco Pues os pondré un testillo o demás O simplemente os pondré la skin Para que la veáis Y para esta fase 2 De esta skin O fase 3 Mejor dicho Pero el segundo estilo Que desbloqueamos Supongo que me habríais entendido Pues sería este Que estáis viendo por pantalla Y justamente, chicos Para desbloquear Esta fase Número 3 De la skin de Calamidad Que sería la segunda fase En total Que desbloqueamos De esta skin Pues nos haría falta Conseguir el nivel 29 Un poquito más de la mitad De este nivel 29 Entonces No estoy viendo a nadie por aquí Es que la verdad Se han matado dos aquí Porque es la brutalidad De gente que ha venido aquí Porque es que Cambios en el mapa Hay un montón En las runas Tenemos cosas nuevas Tenemos Creo sinceramente Que la zona esta de los héroes Pues también la han cambiado Y tenemos castillos y demás O sea Es muy tocho lo que han metido Yo pensaba que no iba a estar tan tocho Porque es que las skins Pues bueno Hay alguna que otra skin Que no me ha gustado del todo Pero es que Literalmente Te metes al juego Y que es esto Y que es esto Una isla afrontante Con un cubo debajo Debajo hay como un Un tornado Que te sube hacia arriba Y a saber Y a saber Lo que va a pasar después de esto A lo mejor levanta todo el mapa Vale pues chicos El tercer estilo Que desbloqueamos Sobre esta skin Me voy a tirar ahora mismo Al botiquín Espero que nadie me dé Y el tercer estilo Básicamente Desbloquearíamos El sombrero azul Y ya Pues eso Un poquito Los colores De esa chaquetilla Azul Entonces Para conseguir ese estilo Pues nos harían falta 90.000 de experiencia Y eso en cuanto se traduce En niveles En cuanto se traduce Pues tendríamos que llegar Hasta la mitad Del nivel 38 Lógicamente Todos estos niveles Os lo estoy diciendo Del pase normal No del pase de batalla Ya sabéis que tenemos Un nivel De cada temporada Que se restablece Pues cada temporada Pues cuando sale Una nueva temporada Se restablece Entonces Ese nivel Es diferente Al del pase de batalla Y lo que nos tendríamos Que centrar Para conseguir Estos niveles Pues serían Simplemente En ese nivel Que os aparece Arriba a la izquierda Justo cuando entráis Al juego Madre mía En pisos Que es lo que acaba De pasar Por aquí El edificio Este sigue destruido Que es que lo destruyó El cubo Y creo que está Como una especie De reparación O algo así Y estoy yendo justo En contra del círculo Vamos a ir para allá Y quedamos 18 en pie La siguiente fase De esta skin Sería la fase Número 5 Porque es que Básicamente Estamos contando La primera fase Como la fase Que todos conseguimos Al conseguir esta skin De calamidad Entonces Esta fase Pues la conseguiríamos Al tener 140.000 De experiencia Y eso ¿Cuánto se traduce En niveles? Pues necesitaríamos Llegar Más o menos Hasta la mitad Del nivel 47 140.000 De experiencia Que tendríamos Que conseguir Para esta skin De calamidad Para la fase Número 5 Sinceramente Acaban de venir Por aquí En grieta No se por donde Y me asusta Porque es que No se que es lo que hay Por aquí Creo que hay una especie De cubos muy extraños Y quiero ver Quiero ver A ver lo que hacen Y por aquí está A ver que es lo que hace Son como mini cubos Que tenemos Que teníamos en Fortnite Consumir Y se vuelve La skin invisible Vale Puedes saltar Es como si tuvieras Salto infinito Se vuelve la skin invisible Y puedes pegar también Y para salir Con el click derecho A ver El círculo Se está cerrando Justamente un poquito Más adelante De esta montaña Ahora mismo No se de donde Me han disparado Antes Porque es que Supongo que se habrán ido Para allá O algo Y es que me quedo pensando Porque es que La gente donde está A no ser que se hayan Tirado algún cubo De estos Algún mini cubo Que te da poderes Donde está la gente Saltamos El chaval Este está aquí Construimos El chaval Este está abajo Perfecto Madre mía Que pedazo de liada Le hemos hecho al compañero Aguanta Aguanta Porque tengo que pillar cosas Vale Voy a pillarme esto Y esto Y esto Y esto Y el lanzacuatro La verdad que se va a quedar ahí Si se va a quedar ahí El chaval Ese que está por ahí Campeando No me gusta nada Tenemos otro por aquí Dos Dos de hecho Los últimos dos Y luego estaría ese otro Vale chicos Y para la última fase De calamidad Que nos harían falta 200.000 De experiencia Eso se traduce En que tendríamos que estar En la mitad Del nivel 55 Y luego nos faltarían Los colores Tipos de los sombereros Que estarían El azul El morado Y otro más Que los podríamos conseguir Completando Los desafíos Semanales Que todos Los colores Todas las customizaciones De colores Pues estarían disponibles A partir de la semana Número 8 Tiro Hasta abajo Y el otro No está viniendo Por arriba ¿Verdad? ¿Por dónde está? Acaba de pillar un drop Pero bueno Pero El último Va a su bola Miradlo Pues ya está Pues ya está Victoria Magistral La primera partida De la temporada Número 6 Y la gano Ya está Nos marcamos Un bailecito Ahí está Es que Es flipante Pegadle un buen like Chicos Estad activos Por el canal Y suscribiros Para que YouTube Os avise De los vídeos Chicos Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!